Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que mira a las estrellas, te juro las pondré en tus manos si pudiera ¿Qué voy a hacer para decirle que la quiero? ¿Cómo le haré? Y cuando está cerca de mi temblor de miedo, no sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz, todo en mí cambió Y a todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que mira a las estrellas, te juro las pondré en tus manos si pudiera Me volvió un romántico, un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Que miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Y me volvió un romántico, un soñador eterno Y mira a las estrellas, te juro las pondré en tus manos si pudiera Y me volvió un romántico, un soñador eterno Que para verte las horas se hacen eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Que miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Que miro y muero en el intento Y sigo siendo Dame unos minutos Que quiero decirte Lo importante que te has vuelto para mi Sé que no está fácil También me equivoco Pues tanta belleza ya me tiene loco Quédate esta noche Que no tendrás duda Que eres la más linda De aquí hasta la luna Y si fuera poco el sol te lo daría Por ti soy capaz de cualquier tontería Es que no hay en la tierra Persona mejor que tú Tú no tienes defectos Yo solo veo la virtud Te cambio la luna Te cambio la luna Con tal de que te quedes Y nunca te vayas Por ti puedo pelear Y ganar mil batallas Es que alguien tan perfecta En esta tierra No tan fácil se haya Te entrego Te entrego mis besos Con ello Las caricias Y todos mis días Para que quede claro Y así te decidas Que conmigo tendrás Lo que hace tiempo Lo podrías encontrar Y a ti te bajo Lo que quieras Chiquitita Y llegaron los cazadores Te cambio la luna Con tal de que te quedes Y nunca te vayas Por ti puedo pelear Y ganar mil batallas Es que alguien tan perfecta En esta tierra No tan fácil se haya Te entrego mis besos Con ello Las caricias Y todos mis días Para que quede claro Y así te decidas Que conmigo tendrás Lo que hace tiempo No podrías encontrar Y así te dices Y así te dices Y así te dices Quiero sentarme en la banqueta, quiero tomar con mis amigos Que se me ocurra algún pretexto, para llamarte bien dolido Seguro en medio de la peda, me pongo a revisar tus votos Pa' que me quede bien clarito, que ya te fuiste con otro A ver si así me dejas de importar, a ver si ahora sí comprendo Que ya no vas a regresar Porque no sé que te abres agua aquí Esperanza no te reacciones, y que te la juegues por mí Pero no va a pasar, eso no va a pasar Es más claro que el agua, que a ti ya te da igual Seguro en medio de la peda, me pongo a revisar tus votos Pa' que me quede bien clarito, que ya te fuiste con otro A ver si así me dejas de importar, a ver si ahora sí comprendo Que ya no vas a regresar Porque no sé que diablos hago aquí Esperanza no te reacciones, y que te la juegues por mí Pero no va a pasar Pero no va a pasar, eso no va a pasar Es más claro que el agua, que a ti ya te da igual Música 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 Te juro que me encantaría tenerte Me aferro a la idea de no dejarte ir Quisiera con un beso detenerte Pero debo aceptar que no eres para mí Perdón mi amor si no estoy en tus planes Tal vez nunca lo estuve y yo me confundí Te di todo mi amor sin condiciones Y el amor que curabas yo nunca lo vi Parece imposible pero no te olvido Si sé que todo el tiempo jugaste conmigo No sé por qué no entiendo si me hacía sufrir Como si te ocupara para ser feliz Sabe pronto de mi vida Siento que no aguanto Ya no quiero extrañarte Pero extraño tanto Las noches que jurabas que estarías aquí Y mírame ahora llorando por ti Ya no quiero robarte Vete ya y no te devuelvas Que me puedo arrepentir Música Y llegaron los cazadores chiquititas Música Parece imposible pero no te olvido Si sé que todo el tiempo jugaste conmigo No sé por qué no entiendo si me hacía sufrir Como si te ocupara para ser feliz Tal pronto de mi vida Siento que no aguanto Ya no quiero extrañarte Pero extraño tanto Las noches que jurabas que estarías aquí Y mírame ahora llorando por ti Ya no quiero rogarte Vete ya y no te devuelvas Que me puedo arrepentir Música Música Me convenciste Con tu ternura que me dio seguridad Y me convenciste Música 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 Y somos cazadores Música 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 Otra vez llorando por lo mismo Y dice que te ama y te trata mal Tú sigues pensando que no hay nadie en el mundo Quien te quiera más Otra vez contándome tus penas Esperas un consejo de este amigo fiel Que no te ha fallado, que sufre a tu lado Lo que te hace Quítate la venda de los ojos El que no te ama de verdad Si yo te quisiera, te he ido en la trara Y nunca te haría llorar Quítate la venda de los ojos Alguien que te quiere está cerca de ti No te has dado cuenta Yo soy quien te ama, que nunca te haría sufrir Si buscas encontrar el amor Fíjate en mí Y nos vamos casando el cerro chiquitita Quítate la venda de los ojos Ve que no te ama de verdad Si yo te quisiera, te he ido en la trara Y nunca te haría llorar Quítate la venda de los ojos Alguien que te quiere está cerca de ti No te has dado cuenta Yo soy quien te ama Que nunca te haría sufrir Si buscas encontrar el amor Fíjate en mí Si buscas encontrar el amor anim Horizon Por ti Sí buscas encontrar el amor Arranque